Sierra del Pino Mayor José vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no tenía problemas, con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Él bajó al campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llegó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama, del estado de Guerrero Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían, porque él era muy valiente No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse Así pues cobardemente, él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdo, tus amigos y familia Sabiendo quien eras tú, por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México, a la familia Estrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado Con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Julián Flores ya se ha ido, Petra Guachán fue su tierra Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano, con gusto los saludamos Se apoda uno en Pelabajas, y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos de Chivo han ocupado En Guerrero Camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los jales, en los que hemos trabajado En un avión pasajero, viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar, a los Estados Unidos En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios, que iluminó mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche, de toditos los Estados Música Saludo a las aeromosas, y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando En este bonito hierro, en el que usted va volando Música No más el recuerdo Música Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido Música De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Música Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Música Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día Música En ese rancho las palmas, el famoso gavilán Música Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar Música Música En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Música Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilolco, ahí fue su pueblo querido También ha dejado Música Mes de octubre 2008 ¿Cómo poder olvidarte? Música Porque el día último del mes, un día viernes, por la tarde Te llevaste a un amigo, fue una perdida muy grande Música Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Música Tu madre es cosa y tus hijos, no se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo está muy triste, lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Música Y tu huerta al alborada, está muy triste también Música Te acompaño mucha gente, el día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron Los amigos que tenías, ahí te lo demostraron Música Ya murió Félix Camacho, ya te fuiste de este mundo Música Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Música Con Pamingo no te agüites, hermano ya se fue al cielo Música Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan Música A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Herederos de la Sierra, siempre te recordarán Música Música Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Música Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gente Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse He visto darse por rasos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugando la de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gente Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música Para hablar de esos gustos, hay que quitarse el sombrero Música Por ser artista tan grande, del estado de guerrero Música Porque su fama se extiende, incluso en el extranjero Música Música Murió el cuatro de febrero, el dos mil tres se corría Música En Houston, Texas por cierto, como olvidar ese día Que el tal famoso armadillo, del mundo se despedía Música Revolucionó el corrido, con su estilo que traía Música Esos salones de baile, nunca lo van a olvidar Música Música Y a toda la paisanada, que siempre lo iba a escuchar Música 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 Para un reventón de lujo, no hay mejor que el armadillo Música Eso lo desea la gente, de diferentes edades Por eso estará presente, con todas sus amistades Música Música Nos ha dejado un legado, difícil de superar Música Música Duetos y compositores, lo han tratado de imitar Música Porque el estilo que he puesto, por siempre se ha de quedar Música Recuerdos inolvidables, ha dejado el gran amigo Música Que el señor siempre lo guarde, y lo mantenga consigo Música 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 Abel Román, su compadre, le dedica este corrido Música 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 Sierra del Pino Mayor, hoy le traigo este corrido Música Y a la familia Lucena, su resignación les pido Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Música 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 Ose vivía en la aurora, su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Música Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Música 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 Como no quería problemas, con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó Música El día 12 de septiembre, dos mil cuatro fue un domingo Música El bajo a campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Música Música Pero él también con su nueve, once balazos le dio Música Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Música Música Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Música Que tú siempre las podías, porque la que te gustaba A tu lado, la tenías Música 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 Mes de octubre, dos mil ocho, como poder olvidarte Música Porque el día último del mes, un día viernes por la tarde Música Te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Música Música Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Música Música Tu madre, esposa y tus hijos, no se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo, está muy triste, lugar que te vio Crecer Música Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Y tu huerta al alborada, está muy triste también Música Te acompañó mucha gente, el día que te sepultaron Música Te acompañó mucha gente, el día que te sepultaron Música 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 Ya murió Félix Camacho, ya te fuiste de este mundo Música Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Música 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 Ya está junto con su padre, ya está junto con su padre Solo quedan los recuerdos, nos tocó la de perder Compa Roberto Marcelo, a Dios lindo chimpancingo, a la colonia San Juan Música Siempre te recordará Música Todos le dicen saurino, yo no sé cómo se llama, solo sé que es buen amigo Música Y que nació ahí en Coetzalán, hoy radica ya en Chitano, de la Unión Americana Música Contaba con catorce años, y una idea llegó a su mente, a salir de la pobreza, hay que ser inteligente Música Se fue a los United States, y empezó a rifar su suerte Música El que persevera alcanza, eso ya está comprobado Música Para lograr lo que tiene, el saurín se la ha rifado, hoy le da gracias al cielo, por ser tan afortunado Música Es de los que hablan muy poco, y de eso hay varios testigos Música Porque se da respetar, lo respetan sus amigos, cuando tiene gusto el hombre, le tocan los armadillos Música Siempre ha sido mujeriego, jugador y enamorado Música Le gusta rifar su suerte, en los palenties de gallo Y le atora lo que sea, muchos ya lo han comprobado Música Quiero mandar un saludo Música Música A Cuetzalá del Progreso, y también a Michoacán En diciembre y en febrero, en los gallos lo verán Música Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse He visto darse por rasos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugándola de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música Música Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido Música Parece delgado, un tore fue su asesino Música 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 Sucedió el 13 de enero, el 2008 corrida Música Esa fue su mala suerte, fue el destino que el traía Hay luto en los corazones desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilar Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valledelgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apripiloljo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide que menza, y nunca puedo olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valledelgado Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra Que toque el dueto Armadillos, sus corridos y rancheras A Dios le pido licencias, pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más Me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corrinos Porque yo no fui a la escuela, y navego pa' escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Ya con esta me despido, pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes, si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar, pero le hacemos la lucha Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilán Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilolco, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca podré olvidarte Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle delgado Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también agua aprieta Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquen armadillos, para estar alegres Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Este rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver ¡No! 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 Voy a morirme en la raya, disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos con mujeres con cuina Aunque sea por un rato, ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas, ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente, pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente, nunca las voy a olvidar Voy a morirme en la raya, disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor que me haga compañía Nomás tengo pasatiempos con mujeres con cuina Aunque sea por un rato, ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas, ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente, pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente, nunca las voy a olvidar Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras en todos los recorridos Unas allá por Tecate y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita y en mi Tijuana querido No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra Yo soy el rey de la sierra La judicial me persigue, por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz, ni para frijoles queda Yo no hago pacas de aquí Porque la entrego en costales Y no me paso de mi voz, toreando los federales Discretamente y con calma, reparto mis animales Caigo en el cinto fajada Una super muy bonita Una super muy bonita Jamás se lo enseño a nadie, solo si se necesita Si al chicharro le hacen ruido Luego la muerte vomita Música A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones Porque tengo mis razones Música A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Soy como el ave nocturna Algunas noches ni duermo Música Una rayota de ametro A quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cierreño Música Mes de octubre dos mil ocho Como poder olvidarte Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una perdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música Tu madre, esposa y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras de esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo está muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron No te volverán No te volverán a ver Y tu huerta al alborada Está muy triste también Música Te acompaño mucha gente El día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores A tu tumba Te llevaron Los amigos que tenías Ahí te lo demostraron Música Ya murió Félix Camacho Música Ya te fuiste Música Ya te fuiste de este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran amigo Que fue un gran amigo Tuyo Música Música Con Pamingo No te agüites Tu hermano Ya se fue al cielo Música Ya está junto Con su padre Con su padre Solo quedan Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compá Roberto Marcelo Música Adiós lindo Música Música A la colonia San Juan Música A la familia Camacho Música Rafa y Fidel Bar Música 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 Música